Con el stand de la Agencia Nacional de Desarrollo, pero también con la Red Uruguay Emprendedor y la presencia de Maldonado Emprendedor. Estamos recibiendo a todas las personas interesadas, mostrando qué es lo que hacemos en la Agencia Nacional de Desarrollo, de qué forma apoyamos a las MIPIMES y a los nuevos emprendimientos del país, con llegar a todo el territorio. Y bueno, estamos acá recibiendo con este juego, para un poco de entretenimiento, pero bueno, la excusa es que se acerquen y poder informarles de los instrumentos de apoyo que tenemos para los emprendimientos y las MIPIMES en el país. Bien, sí, sin duda, en los últimos años, diría, el ecosistema emprendedor se ha desarrollado fuertemente. Llevamos una historia de 15, 20 años y bueno, y cada vez más personas están interesadas en emprender. Sin duda que está siendo cada vez más relevante. Antes, quizás hace unos años, estaba más concentrado en Montevideo, en zona metropolitana, pero a través de la Agencia Nacional de Desarrollo y los distintos actores en territorio, hemos logrado permear a nivel de territorio y vemos cada vez más interés en las personas que quieren emprender. Y no solo las ya más avanzadas en edad, sino también los jóvenes que están cada vez más interesados. Y se empieza a visualizar también la temática a nivel de educación, que creemos que es sumamente importante. Que se empiece a hablar de esta temática, de las habilidades para emprender desde las etapas tempranas incluidas. Pueden contactar a través de Maldonado Emprendedor, de la página web y obviamente que también de las redes sociales. Contarles que tenemos un montón de actividades previstas ya para este año. Comenzamos hace unos días nada más con un Prepárate para Emprender, donde más de 25 emprendedores están transitando ese camino. Y obviamente que nosotros estamos a disposición para poder escuchar cuáles son las necesidades que tienen los emprendedores, tanto aquellos que tienen una idea de negocio, como aquellos que ya tienen un negocio en alguna fase incipiente y una MIPIME que necesite otro tipo de ayudas. Se comunican con nosotros y a partir de ahí nosotros los derivamos a la red de instituciones que conforman Maldonado Emprendedor, que por suerte son más de 23 y todas tienen instrumentos de apoyo para las distintas necesidades que tengan las personas.